Y que más parceros los saluda aquí de nuevo Kakaroto y bueno mis queridos amiguitos sean todos ustedes bienvenidos a un vídeo más en el día de hoy vamos a presenciar un lindo 4 versus 4 con dos o más de dos integrantes de muy alta categoría en uno de los equipos se encuentran nada más y nada menos que The Viper jugará de pocket jugará al medio de color amarelo con mongoles la víbora The Viper el mejor jugador de la historia del otro lado está el jugador tatitatito ambos integrantes del gamer legend jugador tato mejor jugador de españa mejor jugador de habla hispana número 3 o 4 del mundo como ustedes quieran tomarlo será también medio será pocket en el equipo rival con sólo ver a estos dos jugadores ya promete las nóminas están bastante bien todos los jugadores son rated por encima de los 2300 de rated jugadores élites y otros semiprofesionales pero de que juegan mucho juegan mucho también conocido acá el señor monitos del rg no boludo el señor monox será justamente la punta de tato el punta del hortadito adivinen quién es el pocket compañero de tato pues sí señor el ruso el señor vin chester y de la punta el jugador temo este equipo es el que tendrá tati como compañero del otro lado tenemos el amigo matt 107 de pocket el segundo mejor jugador de españa el señor more de que acá tato le pregunta a monitos y lo necesita y le dice que no que puede jugar pláximamente a los sims ellos tienen mongoles y justamente lo tiene de viper tiene tiene toda la razón el pincho viper de mongoles una cv potente y peligrosa más en el rage forest en el selva negra es complicadito bueno tenemos a more el segundo mejor jugador de españa de viper de pocket y dark otro jugador del fots que ha crecido muchísimo es un jugador ya cuasi élite se puede hablar del amigo dark y será la punta de de viper y con una cv también muy potente la combinación de estas dos y es potente no mongol y bengalia los bengalíes ese elefante en este mapa es la hostia el elefante arquero si lo maseas es una cosa brutal así que el punta es bengalí viper mongoles del otro lado unos es el pocket paladines seguramente y incas incas ojo en el link bueno obviamente serán águilas en cantidades industriales o menos lo que esperaría son muy baratas en imperial y podría almaciar absolutamente números bestiales de parte del amigo matt 07 pero bueno el monito coreano ya parece que escogieran civis están muy fuertes el mono juega con coreanos tato maya o con tati puede ser plumas o águilas la opción que escoja los ratitos el señor vinchester uber con la mejor unidad única del juego ojito que el argentino acaba de notificar a su equipo que va a ir torres es coreano y tiene todo el sentido del mundo juego me chiste que es bereber y su punta chinos no yo creo que piquearon civilizaciones porque están todas muy top creo que todas están muy muy buenas son lindas civil las que poseen cada uno de ellos y a ver cómo están los caminos creo que ya cerraron si el team viper cierra muy cerca o no ojo que este no es vaipa cuidadito acá que estas empalizadas son de temo temo es rival del vaipa joey boom en principio dice el hortatito bueno dice está ok temo pregunta vas a rociar vinchester quién es el pocket pregunta tato disculparán si en inglés algún momento pifeo algo pero bueno apenas estoy aprendiendo no de viper está aquí dice temo creo que tengo ya lo vio no sí vinchester dice que no no sé vinchester dice que no bueno ellos no han visto quiénes son los jugadores rivales temo vino y cerró acá pero aparentemente no exploró y no sabe que va a haber sacado o tú quieres forward dice el amigo temo parece que quiere que vinchester sea agresivo temprano y vinchester dice ok lo haré mata lo dice temo boomer y matar dice el amigo dark él tiene chinos él no sé que si di la verdad y di a la unidad sé que puede hacer algo y después es imperial pero no tengo ni idea que dice yo puedo hacerlo también dice el amigo dark se van comunicando y entre ellos van cuadrando algunos de sus planes por ahora puede preocupar que bueno viper tiene la confianza suficiente para no gualiar viper no cierra de vaipa no se cierra y lo que hace y lo que hace es como mantener su escutito ahí pendiente de la muralla para ver que nunca le vayan a entrar por el otro lado temo cierra también ya cerró dark a la parte de arriba va a empezar a cumplir la palabra aparentemente moritos con tres aldeanos debe estar tomando piedra supongo no curioso digo que iba a torres pero literalmente adelanta a tres aldeanos para ir torres fue el primero en llegar a feudal así que no tiene por ahora como reaccionar el amigo matt y la primera torre en la partida sube por parte del amigo monictos mete rápidamente contra torre matt y muro de piedra para evitar cualquier tipo de problema vamos a ver hasta donde llega la técnica de torres del argentino monox por ahora el resto van llegando a feudal me imagino que tati va a fc muy normal de vaipa llegó relativamente temprano a feudal así que no se que va a hacer y acá están intentando ingresar pero lo curioso es que bueno ellos dijeron que iban a ir agresivos no? vinchester y temprano bueno vamos a ir agresivos está tomando piedra así que quieres faz imperial le pregunta dark vamos a ver que responde el señor de vaipa porque supongo que va a humear mira primero en picar a castillos es el señor de vaipa con mongoles es una clara muestra de que va a humear como si no hubiera un mañana a ver que va a hacer temo adelanta acá un scout vinchester también scoutito de temo a la parte de arriba a la parte de arriba pues bueno la técnica de torres de monox parece haber sido bien neutralizada torre, muro de piedra no tiene mucha pinta de que monox vaya a lograr seguir avanzando en esta partida creo que no, no lo va a lograr acá muro de piedra para temo que no quiere problemas con los scouts viper va a humear como si no hubiera un mañana el primero en picar del otro equipo es el señor temo que juega, recuérdenlo con los chinos encerraron a un tiguecito encerraron ahí al tiguecito mete muro de piedra y todo tranqui por ahora en la partida no hay demasiadas agresiones viper y more están ya yendo a la edad de los castillos son los pocket y parece que van a humear sobre todo porque acá está herrería mercado upeo y hago un casti acá mangana me sirve dice el monito por las dudas por si se ponen agresivo bueno parece que monox frena su técnica de torres no hace mucho más se queda por ahora tranquilito 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 a castillos está yendo el señor vinchester yo casi todo el equipo de tato vinchester, tati y del otro lado temo el último en picar a castillos es el buen monito es que bueno dijo que iba a meter un castillo adelantado tan pronto llegase a castillos vaipa llega a castillos inmediato segundo y tercer centro urbano va a sacar a aldeanos a tope el señor de viper pero sigue jugando abierto hay que tener en cuenta que este muro son del azul en cualquier momento deletea y puede ingresar viper decide no cerrar y ojito cuidado que esto se puede poner interesante en breves ojo a la piedra del vincho 650 en breves 6 aldeanos adelante recuerden que puede abrir acá aunque bueno no se si no lleva ninguna cobertura es arriesgado podría llegar a meter castillo por acá en la mitad puede ser también porque uno diría no deletea los muros mete castillo adelante pero podría llegar a salir mal eso vamos a ver que decide hacer vinchester que cumple su promesa de ser agresivo en esta partida no jugar netamente a los sims a ver hasta donde va a avanzar con esos aldeanos campamento maderero a vinchester le faltan 15 segundos para llegar a castillos por el otro lado dark está ya en castillos no dark está en feutal recién en 30 segundos estarán las de los castillos viper por ahora boomea plácidamente mete el castillo efectivamente más retrasadito viper y compañía no lo alcanzan a ver así que es un castillo bien ubicado por parte del vincho y no, no, no estos no hizo mucho la verdad atacó con una torre y hasta ahí quedó su técnica de trush está tomando piedra como si no hubiera mañana y supongo que va a adelantar el castillo como se lo prometió a lord tatitatito vamos a ver que juega dark que no hacen granjas no me llama la atención como juega en este estilo no hacen granjas que te da mira Tato no ha hecho ni una sola granja su economía de alimentos se basa en la pesca tienen pequeños laguitos que llenan de pesqueros exactamente lo mismo hace dark exactamente lo mismo hace more de viper no cuenta con la fortuna de un laguito así que le toca boomear a la normalita y bueno ya ve el castillo pegado de alguna manera no y el castillo está incógnito y por el momento el señor de rusia pinchester está empezando a sacar la mejor unidad única del juego en la edad imperial y la requiero a gamello mientras en la parte superior el monox mete un castillo como para meter pánico para poner un poquito de agresión parece surtir efecto y matt de inmediato refuerza con otro muro de piedra mientras tanto ojo con Tati ojo con Tati que a triple centro urbano boomea como si no hubiera un mañana así que cuidadito con ese pequeño detalle que está haciendo Dark este si me llama la atención porque ya está en castillos no sé que hace Dark bueno ojo ojo ojito que se le puede estar calentando el parche al Viper efectivamente abrieron la puerta Viper nunca cerró The Viper nunca cerró le está diciendo como que cierra ahí cierra ahí que se me metieron al rancho le dice cierra cierra le está diciendo lo que hace el amigo Dark es meter un taller de maquinaria y una puerta vamos a ver si con eso es suficiente para frenar acá los arquitectos de camello pueden ser bastante bastante molestos vamos a ver si le cobran la factura a Viper por haber dejado abierta su base metió un castillo y se pone agresivo el vincho Viper acá intenta cerrar más o menos bien y ahora empieza a reforzar con escorpiones mientras que claramente bueno se va a ir arriba en relación a la población del diáno de Vinchester 55 el diáno tiene Viper 47 tiene el vincho pero el Vinchester es el que está agrediendo uy acá está apretando a la guirris acá nuestro querido amigo Dark está apretando a la guirris por fortuna Vinchester dice bueno no le voy a entrar no le voy a entrar y vamos a concentrar toda nuestra agresión al señor de Viper ojo que está funcionando muy bien las ligeras están matando las armas de asedio que está proponiendo de Viper y eso sin lugar a dudas puede ser un problemita señores uy acá usa un poquitito el vincho no sé hasta dónde quiere ir se mete por debajo del centro urbano le vale madre todo le mata un partilino a Viper sigue el fondo pero pierde algunos arqueros saca mello también Viper está bien cubierto Viper está tomando recursos en un pedazo de mapa muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito se pone más agresivo el vincho se pone aún más agresivo el señor Vinchester triple centro urbano para Dark vamos a ver qué tanto daño le hacen por ahora se ve tranquilo por ahora se ve tranquilo el monito acá le jode un poquito el boom al gris le sacó hasta un barco tortuga di que walea estarás feliz ahora creo que es irónico porque Viper fue el que no waleó Di Viper es el que no walea y ahora le están clavando un castillardo en la cara se le está calentando el parche a Viper al punto que bueno se atreve a bromear un poquito como que ya dijen que cerraran nadie cerró igual era responsabilidad del mismo Viper se refería se refería a esto puede ser no claro porque se le han metido al rancho a More y ese Tato ya se acabó esto no sé que ve Tato pero Winchester ha conseguido colársele al fondo ahora si viene a cerrar un poquito tarde ya creo que Viper se refería a esto como que el dijo walea porque se me acaban de meter al rancho sus dos laterales los que estaban cerca de Viper debían haber cerrado pero ahora estaban con problemas económicos gracias a esto y Viper están serios problemas acá Castillardo en la face taller de maquinaria en la face primer centro urbano que va a caer sin remedio alguno ahí se puede meter en algunos problemitas el señor de Viper lo que pasa ahora es que se va subiendo un Castillardo Castillo defensivo para Viper Imperial está yendo Dark que al final empezó a humillar al final empezó a humillar con sus mollecitos tiene 94 aldeanos el que más tiene ahora mismo es More pero bueno estaba recibiendo algo de daño que Viper viene acá y pone todo en orden estamos llegando ya al minuto 25 de la partida todo se ve en orden el monito se pone un poquito más agresivo oigan ojo al boom que está metiendo Tato ojito al boom que está metiendo Lord Tato 132 aldeanos incluidos 46 pesqueros minuto 26 de partida a la mierda el leftilín ojo porque cuando entre Tato en partida y creo que no está perdiendo Monox así que no necesita Tato tenía razón monitos cuando dijo no no necesito al Lord Tato Tato está metiendo la mamá de los boom recordemos que Tato es maya y también More ha metido un muy buen boom recordemos que More es uno me gusta más el maya pero bueno vamos a ver la historia en que termina ojo con el petardo ojito con el petardo lo manda escondido para que Viper no lo vea y le van a orir a cada Dark lo puede meter en problemas al jugador ruso cuidado cuidadito cuidadito Viper con solo dos centros urbanos bastante arrinconado pero yendo ya el señor Viper a minuto 27 hacia la edad imperial lo mismo está haciendo More del otro lado ya llegó Tato también va a imperial Temo y bueno ya estamos cerca del minuto 30 de partida y la mayoría de estos jugadores que son de altísimo nivel uy le dice Viper acá abajo que le van los petardos mijote van los petardos aguas aguas dirían en tierras mexicanas y a ver si aguanta dar acá a ver si aguanta darle que están vestidas los petardos van a tumbarle el portón cuidado rápidamente le flechea uy le abrió rapidito le transformaron tres cerros a caballo pero bueno le vale madre le vale madre lo liquida y intenta cerrar Dark a ver si lo consigue rápidamente mete arquerías se le metieron al rancho si le han metido al rancho a Dark Viper también está en problema Vinchester bastante agresivo pero bueno ojo que Viper tiene un taller de maquinaria al frente del castillo Viper con ese taller de maquinaria al frente del castillo puede llegar a tumbarlo los arqueros a camello los arqueros a camello son bastante malos para tumbar arietes así que acá puede tener algunos líos pero llegan los refuerzos de Temo con eso ahora Temo empieza a sacar camello como si no mañana así es chino va a mejorar los camellos a tope acá le va a tumbar los arietes con relativa facilidad y Viper está en serios apuros aunque Viper ya está en imperial está sacando un par de lanzapiedras por fortuna Viper tiene otro castillo ahí de Viper tiene otro castillito ahí y puede defenderse bien tanto de arquero a camello como de los camellos que está proponiendo Temo empieza a sacar lanzapiedras le va a tumbar el castillo a Vinchester un Vinchester que todavía no pica acabó de picar acaba de picar imperial ojito que ya Tati está metiendo el dorado están abriendo la puerta por la mitad ojo que ya empieza Tato después de bumiar 30 minutos sí señor un élite bumiando 30 minutos pues empieza Tato a entrar en partida y eso va a ser peligroso aunque mira por donde mandan las águilas parece que Tato quiere darle una mano al Vincho recuerden que el dorado la corona del Maya lo que hace es darle más puntos de vida a las águilas que quedan en un total de 100 si la memoria no me falla efectivamente 100 puntos de vida tienen estas águilas y pueden resultar siendo muy útiles para bajar lanzapiedras que están en medio de castillos pues la antiproyectil del águila es de 8 aguanta muy bien la flecha igual ya ha perdido el castillo Winchester y ojito ojito acá compañeros que empieza a salir este poderoso elefante estos elefantes son muy pero que muy power es tremendo ese elefante lo único que falla el elefante es en movilidad ustedes ven acá como el arquero camello puede correr pegar y correr pegar y correr el elefantito no puede correr demasiado el elefantito no puede correr demasiado vamos a ver entrando un poquito del otro lado se emparejo la cosa ojo que ya también entró Temo no o Temo no More entró More en partida entra Paladine en 5 entra Paladine en 5 pan de monjes del Inca que el Inca iba a jugar un poquito más pero bueno por ahora lanzapiedras y monjes perdió el castillo que había adelantado Moritos el otro lado la agresión continúa sobre el Viper pero bueno se defiende por el momento de Viper ojo que están muy cerca al comercio por ahora está bloqueado el comercio del Team Viper porque acá el señor Temo y Vinchester han entrado bastante hasta la base de Viper y Dark así que cuidadito con eso señores intenta también adelantar un par de Treps aunque ya perdieron los castillos pareciera que Viper está aguantando bien ahí del otro lado esos paladines son peligrosos paladina peligroso porque el paladín en teoría en igualdad de números se come a las águilas con 24 águilas y tenemos 35 paladines este castillo es importantísimo para Tato y por ahora creo que tiene buena cobertura con sus lanzapiedras por el momento todo tranquilo por el momento todo tranquilo doble taller de maquinaria se van a poner agresivos sobre el Tintatito Monox pues recién después de su técnica poderosísima de Torres está rebumeando rebumeando y bueno pronto llegará Imperial y entrará en partida para apoyar al Lord Tato que se suma al otro lado Tato está con sus águilas al otro lado del mapa intentando hacer algunas agresiones y chequen a lo que va a jugar de Viper recuerden que el mongol uy 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 los camellos pudo haberlos perdido todo pero bueno las águilas están haciendo una buena tarea ahí ya se nota ¿no? ahí ya se nota la corona Viper dice 14 que empiecen a jugar ya cuidado que Viper va a perder uy que buen catapultazo que buen catapultazo amigos amerita llamar al monito oh no oh no oh no se nos ha olvidado dejar ese lindo y épico pulgar arriba por favor señores la partida se está calentando ya está en un punto álgido si no has dejado ese like caso déjalo ahora y si todavía no te suscribes a este canal si no estás suscrito por favor si quieres suscribirte y activar esa campana me ayudas muchísimo y por supuesto dale al botoncito rojo y activar la campana si quieres apoyar a este lindo canal así que ojo al spam de treps ojito al spam de treps ¿no? voy Arbalesta pregunta Monox estás asesorando de Tato ¿no? uno de los mejores jugadores del mundo y Tati como un gran maestro le dice haz lo que te dé la regalada gana mi querido amigo que gran consejo le acaba de dar Tato que gran consejo le acaba de dar Tato literal Tati le dice como quieras amigo como quieras haga lo que quieras no le voy a estar diciendo todo lo que tiene que hacer en la partida haga su juego y vamos a ver porque bueno cojo que están abriendo acá el bosque este man ¿cuántos monjes? esto es muy difícil de mi criar o sea 20 monjes tiene el amigo Matt si logra hacer efectivas las conversiones es muy bueno pero ve mi crea ¿no? ups sorry dice Vinchester no sé por qué bueno esto ya se compuso acá el montón de elefante quiero que tiene Darks peligroso los paladines de More que vienen a apoyar y de Viper que va sacando asedio por ahora Viper está colgadito tiene solamente 7 onagros recibió el daño del Minch y están problemas estas águilas de Tati no van a dar un brinco acá esos elefantes son la hostia ojo hoy 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 pero parece que el Team Viper empieza a devolver por esta lateral a la parte de arriba se ve muy trabado Tati tiene águilas y alabardero este man quería sorprender acá pero bueno ya Monito sabía lo que hacía ¿no? el Monito sabía lo que hacía y ya tenía una muralla ahí de respaldo una buena murallita de respaldo para evitar que entraran directamente si no hubieran podido hacer un daño importante en economía ¿no? hubiera sido un daño bastante bastante importante en economía así que ojito ¿por dónde se están metiendo los palas? ni se yo bueno Tati tiene ahí alabardero creo que no va a haber mucho problema del otro lado chao Castillo ya van dos Castillo perdido Tevin Chester y se les empieza a venir la noche de Viper y compañía bueno Viper Dark y también juntándose con More van avanzando de lo lindo cuida bien More porque al mismo tiempo que está apoyando acá está apoyando a The Viper al otro lado bueno está llenándose de torres necesita hacer algo de tiempo el señor Monox y están metiendo torres en cantidades industriales es coreano así que esas torres son la hostia pero del otro lado se ve complicado el asunto full camello camello arquero y camello con armadura de parte del Tintato pero el team de Viper eso que no ha podido o no ha llegado más bien la mejora de Onagro de Asedio recuerden que el Onagro mongol se mueve muy rápido es la hostia es bastante Pogo aunque ahí regala un par de catapultas y pefea un poquito de Viper aprovecha el desorden del amigo Temo le mata un par de catapultas a ver si puede seguir avanzando en definitiva no lo consigue amigos y le expande así las siete lanzapiedras de Temo están agrediendo por esta lateral lo que hace que quizá se preocupe el amigo Dark de volver a su base porque acá están avanzando muy bien acá Team Viper está avanzando muy bien a la parte de arriba tiene un ejército grande pero no se mueve ni para el lado de Tato ni para el lado del amigo More el desmadre acá es complicado acá más le dice corta corta que necesitamos meternos por algún lado esos elefantes son muy povos gente estos elefantes son sencillamente la hostia diría el amigo Totito el amigo de Viper tumba lo que puede con sus treps pero ojo con este ojo con el expande las zapiedras se le quiere meter al rancho a Dark y acá está el comercio ahí está el comercio peligroso tiene que cerrar como pueda en la parte de arriba siguen avanzando pero con el temor de que se le pueda meter al rancho que ya tiene un agro así no logro disparar no vamos a ver Tato le dice que defienda que defienda buenos por ahora con torres cañones lo intenta aguantar Totito complicado tiene águilas si a la barda pero hay mucho paladino cedio monjes acá se le está metiendo el rancho Viper y compañía van avanzando muy sólido pero no sé cómo está haciendo acá Dark para poder aguantar esto son como 10 lanzapiedras las que están treviando ahí aunque ya metió muralla fortificada por supuesto y sigue metiendo muros como si no hubiera un mañana respalda con un par de elefantitos para evitar que los camellos sigan ahí tranquilos pero acá están avanzando fuerte acá Team Viper avanza fuerte aunque acá le snipean de buena manera las catapultas ovan eso y el camello en cuerpo a cuerpo también le pega duro al elefante también le pega durito al elefante Viper dice limpia pero no sé a dónde acá lo limpiaron más bien Tato le dice haz más torres haz más torres abajo abajo haga torres haga torres que se nos van a meter al rancho monitos haga torres mijo haga torres como si no mañana le está diciendo Tati acá limpiaron completamente los elefantes parece que se tuvo que concentrar en su casa dark se le quiere meter al rancho y no es lo que quiere el jugador ruso parece que el Team Tato aguanta el Team Tato aguanta y empieza a devolver acá señores Viper que por ahora solamente juega con asedio no sé si en algún punto Viper va a jugar algo diferente se le metieron al rancho acá ojo se le metieron al rancho acá los paladines abrieron la puerta abrió con el asedio o que la lanza piedra van tumbando todas las torres se colaron los paladines tiene arbalesta por ahora monox que le preguntó ratito que que hacía acá el amigo temole y sacale hágale que ahí vamos vamos otra vez vamos otra vez aunque tiene un chingo otra vez de elefantes el que tiene otra vez un montón de elefantes y si el señor dark que prácticamente ya está esperando a que le entren a su casa Divaipa que creo que se va a mover hacia ese lateral comercio ya sólido por parte de los dos equipos y uy 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 ojo amigos 500.000 paladines de parte de amores se han colado están en el comercio del team tato empiezan el voleo intenso de machete acá le pueden llegar a bajar un montón de carretas ojo con ese detalle y acá no sé cómo hace dark pero mantiene todavía detrás de las murallas este combo de lanzapiedras que son 8 con un montón y ojo con los paladines que pueden hacer bastante daño aunque ahí devuelve ya al labardero camello para neutralizar este movimiento y monitos mete torres como si no hubiera un mañana torres en que parceros pero en cantidades industriales es la defensa que propone el argentino para poder aguantar y que tati haga el milagro no tato en puntuación ahora mismo encabezando la partida hortatito que migró cualquier cantidad de cuarteles al otro lado y ojo que por acá quieren hacer un ataque ninja ojo ojo con el ataque ninja del hortatito amigos logra entrarle justo a la retaguardia del mercado puede ser un golpe importante y va a seguir enviando águilas por ahí buena movida de parte de tatito que le llega al comercio y empieza a matarle las carretas eso duele es un buen golpe a la economía del rival buena estrategia de parte de tatito pero bueno no sé si tato debería concentrarse acá arriba se le está metiendo al rancho feo triple muerte eso si dolió se le está metiendo al rancho feo al hortatito la parte de arriba arbalestas en cantidades industriales por parte de monox por ahora aguanta bien se vienen los camayuks se vienen los camayuks ahí dice vinchiste algunos camellos chao camellitos buenos catapultazos mete castillo de respaldo y ojo que acá tiene que cerrar el camino le va a meter una muralla rápidamente dark que parece que va a querer usar ese camino pero ya lo sabía el vincho ya se cerró por ahí tati tiene como fuera de posición a los guerreros águila estamos en minuto 40 o más bien 50 ya la partida sigue completamente abierta ojo 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 que un solo catapultazo le puede retirar a todas las arbalestas me crea todo lo que mejor puede el amigo monos intenta bajar un par de paladines pero es que se mezcla paladín masonagro que complicada para alguien que juega requiros un solo catapultazo en la mitad y te aplanan eso tantito fuera de posición no está haciendo mucho con sus águilas viper y dark por ahora completamente a la defensiva y eso es bueno y arriba al team Tato está muy parejo ¿no? Tato le dice como come Vinchester es como venga Vinchester más o menos y si efectivamente lo estaba llamando para esto le dice venga 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 le vamos a abrir a esta gente por acá cuidado con el movimiento ninja que va a efectuar la hortatita el cerebro del equipo el español ojo que está abriéndole el camino le va a entrar directamente la ciudad de viper se dio cuenta se dio cuenta dark se dio cuenta dark justo a tiempo mete muros de piedra vamos a ver si lo consigue vamos a ver si puede hacerlo apretando nalga el team dark el team viper para ver si consiguen entrar o no tati quería ser la ninja oh dios que tumbó el muro tumbó el muro tumbó el muro para dentro oh y no pudo no pudo dar logró meter el muro el señor tati está adentro con un montón de águilas esto puede doler esto puede doler y puede cambiar el rumbo de la partida tati el genio del duelo añade un par de lanzapiedras temo le están diciendo acá el de color azul que dañaba un par de lanzapiedras para hacer un poquito de daño responde rápidamente dark con un castillo para cuidar el comercio porque se le van a meter al rancho esto va a doler esto va a doler bastante pero ojo que arriba no se ni que este mierde o sea literal hay mil torres ahí el trabajo de monox hace tiempo mientras que tati y compañía se le metieron al rancho ojo al daño económico ojo al daño económico vinchester con arquero sacamello tati con 800 mil águilas uy pero ojo con esto ojo con el ejército de elefantes el ejército de elefantes que tiene dark es una absoluta locura es una barbaridad todavía puede llegar a aguantar no se que pase la parte de arriba la parte de arriba no hay movimiento no puede ni avanzar team tato tampoco puede avanzar team viper acá el problema es el daño mira que se planta ahí vinchester mira los comercios las carretas de comercio de more todo el mundo tiene que frenar el comercio ahora mismo si sigue avanzando como está haciendo dark las carretas de comercio van a terminar pereciendo amigos ojo con ese dato buen daño mira el oro del team viper chica el oro del team viper tremendo el daño que está haciendo tato dice vinchester usa usa algo vinchester no se que le dice que use pero bueno le dice que los use que acá arriba va a estar en problema me imagino que es esto no se pero acá monox está haciendo la tarea metiendo torres como si no hubiera mañana compra el tiempo mira el comercio donde está amigo el comercio del team tato está ahí nomás y avanza un poquito team viper podría hacer mucho daño pero ojo a la cantidad de tiempo que está pasando ojo al tiempo que pasa y no logra reanudar el comercio el oro del team viper está por el suelo mientras que el oro del team tato tiene de sobra está matando comercio como si no hubiera mañana solamente snipea eso el señor vinchester mata 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 y mata que bueno ya perdió todo los elefantes son poco la parte de arriba saca un par de piqueritos puede meter a la barra si no estoy mal si ya viene la mejora de la barra por parte de nuestro querido amigo monox intentan quitarse de encima las lanzapiedras están aguantando bien el daño del team tato está hecho abajo qué buen daño hizo team tato qué buen daño hicieron tato y vinchester buen plan buena estrategia de parte de tati y acá viene este man con un con las mismas ocho lanzapiedras y acá le dice tato monos la madera la madera no sé cuál madera la verdad no sé cuál madera le está diciendo pero bueno vamos acá con esta embestida porque están rompiéndole feo la aldea al señor de Viper que tiene un montón de escorpiones logran reanudar el comercio habían perdido un montón vamos a ver si les alcanza porque claro a estas alturas del juego suprime ese taller tato tomando el liderazgo total no da indestructiones acá dando instrucciones allá y le irán liderando completamente a su equipo el señor tatitatito pan de camello y pan de lanzapiedras Viper intentando aguantar ahora que por fin saca manguedais y un chorro de escorpiones viene a por otro castillo tienen que defender el comercio como sea si el comercio cae está en al horno se les han metido el rancho feamente arriba no hay mucha avanzada de parte de team Viper tato sin monos se están aguantando pero tato ha armado un plan para desequilibrar la economía de los rivales y ahora están penetrando directamente la ciudad del Viper y está entrando con toda camello si requiero camello en cantidades industriales no hay quien le salve la patria ya no hay paladines en grandes cantidades por parte de More eso me parecía importante y acá le están limpiando todo a Viper con esta cantidad también puede perder las treps luego se traba y todo la cantidad de agresión de intensidad que estamos viviendo este castillo de Viper es importantísimo van a bloquear el comercio en la mitad y eso sería completamente letal mira que More ya pregunta si están al horno Viper pierde castillo More dice que GG que estamos al horno que ya se le metieron al Viper hasta la mitad de la casa que Tato le está haciendo la rumba en la mitad del rancho que el comercio está completamente detenido no tienen oro para reponer y el team tatitatito termina quedándose con tremendo team gain una hora de partida y me parece que todo fue gracias a la estrategia ninja que montó el hortatito porque parecía un duelo muy trabado parecía una partida que no podía definirse por ningún lado pero Tato tenía una estrategia se juntó con el vincho los dos mejores del equipo penetraron las defensas hicieron un daño tremendo en la economía tremendo en el comercio y se quedan con la partida señores en esta lindo o en este lindo TG si te ha gustado deja tu lindo épico pulgar arriba por favor señores suscríbanse y activen la campanita nos vemos en próximas ocasiones gracias por todo hasta luego y chao 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 Gracias.